Música Y hola amigos de youtube Sean todos bienvenidos a un nuevo video De StrongGamer27 Y pues bueno como ven aquí Estamos en Infamous First Light Y bueno pues este es el nuevo El nuevo juego de Infamous Pero ya sale ya Ya hace bastante Y bueno que Vamos a probar a ver como va Vamos a hacer un poquito de Modo campaña para ver como van Los gráficos y como es el juego Y si les recomiendo Y todo eso para comprárselo Y bueno pues Vamos a comenzar A ver vamos a ponernos en Normal Vale A ver Ahí está cargando a ver que Como va el juego A ver hace 7 años Surge un pequeño grupo de humanos Llamado conductores Cada uno con la habilidad De manipular y hasta convertir En arma una forma de materia propia Tras una cadena de tales incidentes Se creó el departamento Bueno Para dar casa Y encerrar a los conductores En una instalación de detención Diseñada a tal efecto Que recibió el nombre El nombre de estación Kurudung Kair Vale Wow Ahí en la nieve Bueno de momento se ve bien Con la calidad de aquí Sé que lo que ha pasado Es desagradable Inimaginable Pero no puedo ayudarte Si no confías Con el comienzo de la historia ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fetch! ¡Fetch! Por favor Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Vale? Vale Bueno Voy a contar la historia Mis padres me delataron Cuando descubrieron Que tenía poderes Yo No sabía qué pensar Pero mi hermano Brent Siempre cuidó de mí Me cogió de la mano Y huimos Vivimos algunos años En las calles Ocultos Siempre en movimiento Hicimos cosas asquerosas Para ganar dinero Pero aquel trabajo Antes de dejar Seattle Fue peor que todos Los otros juntos Venga, hermana Solo uno más Ya está cargado Vamos No, esto lo pagan bien ¿Cuánto? Como para algo decente ¿Sí? Sí Tendremos un gato birmano De cola corta ¿Eh? ¡Qué golpe bajo! Empezaremos de cero Será genial Mierda, al suelo ¿Qué? La poli Vale, escóndete Los distraeré Espera Haz este trabajo Y nos vamos Nadie nos encontrará Sí, en cuanto No 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 uses tus poderes No voy a matarles Solo Debo hacerlo Fetch Vale Tú Quieto Quieto Mírame Aquí Mirada arriba Oh 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 Esto es realmente necesario Oh Vamos a darle opción Vale ¿Has visto en el muelle A un chico con cresta? Si registro tu barco Lo encontraré Espera ¿Quieres ver un truco? Vale, a ver Mantén pulsado Círculo Wow ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero escapa de los... Vale Tengo que irme Vale Ya está Ya está Se ve muy bien Se ve estupendamente La calidad Y los gráficos ya Ni te cuento Vale Ahora tengo que escapar De la policía Y a ver Evadir a la policía Vale Perdón De donde me voy Oh Oh Mira puedo Debo librarme de él Ah Hasta puedo subir Los edificios Oh Me están disparando A ver Tengo que se acuerda De la poli A ver A ver A ver Si me esconden De algún lado Tengo que escapar De aquí O tengo que esconderme Para que no Para que no me vea La policía Y ya no me persiga Pero Vale Si ves Lo que yo decía No, no puedo A ver A ver A ver Wow La suerte es grande Estoy a salvo Creo que aquí no me ven Eso espero Adiós a ese helicóptero Wow Ya le están llamando ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pero en cuanto empezaste a brillar La ciudad se volvió loca Esto es demasiado peligroso Hay que irse ya Viene el D.U.P ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato Dime de qué va el trabajo Para ponerme Bien Pero hazlo rápido Es el apartamento En la tercera con esto Entra y coge la bolsa Un apartamento Encuentra el apartamento Mira Supongo que en el mapa ¿Será esto? A ver En el mapa Y hay una esto Una F Subimos A ver por aquí Subimos Bueno ya Eso ya lo sabía Hasta arriba Hasta arriba Oh Mira Aquí Pulsa el botón El panel táctil Ya Está cerrado Mira Oh 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 Mira Con cuadrado Ya A ver Alguien más Oh no 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 Vale Aquí hay bastantes Tú 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 Vale Recoge la bolsa De deporte Vale A ver Oh Oh C4 Ah No muere A ver Qué pasa Oh Lo ha atropellado Lo ha atropellado Oh No ha pasado nada Voy a recargar Lo necesitaré Va Le va a recargar Ah Bueno Supongo Absorber Vale 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 Puedo absorber La energía Había rusos bailando Alrededor de una bomba Mierda Los akulanos Lo encontraron ¿Encontrado quién? Mi jefe Si sabían lo del apartamento Sabrán lo de nuestro barco Tenemos que irnos ya Vale Calienta el motor Voy enseguida Lamento todo esto Quería conseguirte ese gato birman Lo sé Para la próxima arma Vale Ahí Vamos Vamos Aquí puedo Puedo ir recto Y puedo atravesar todo ¿Qué? ¿Qué? Escóndete Voy Estoy en un segundo No Si tienes uno de tus ataques De panicro te cogerán Aguanto bien te tengo Cierra cuelga Y escóndete Tonto Vale Tengo que volver al barco Que creo que es ahí Pero dice que ahí Ahí está la policía Mira Uh Ahí está la energía Vamos 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 por aquí Sube, sube No Se va Bueno A ver Vamos Creo que es por aquí Sí Por aquí Oh no ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oh oh Ah Que ha explotado todo Bien Brent Venga tonto ¿Dónde estás? Mierda Te necesito Cuando me entraba el ataque de pánico me concentraba en Brent Él era lo único que me calmaba Me aferraba a un recuerdo feliz La primera noche en Seattle Nos resguardamos de la lluvia bajo un vaso elevado Y leímos cómics a la luz de la linterna hasta que nos quedamos dormidos Un vagabundo intentó robarnos lo poco que teníamos Y yo iba a hacerle pagar por ello Pero Esa noche Establecimos las reglas Regla número uno Nada de poderes En ninguna circunstancia Podíamos perder cosas Pero Brent no quería que nos perdiéramos nosotros No debí usar mis poderes Fue culpa mía que se haya ido Fui yo Perdí el control Un policía ahí de repente Y lo mata Vale, bueno, ya le he contado Esas fugas de la realidad me cambiaban Despertaba con nuevos poderes Como si Mi cuerpo decidiera luchar Pero mi mente Se rindiera Lo has hecho muy bien Walker ¿Descansamos? ¿Puedes mostrarme qué habilidad obtuviste de tu Fuga mental? Pensé que querías controlar tus poderes Para eso has venido No sé La última vez que lo sé Vamos con algo sencillo Seguiré tus progresos desde ahí arriba Por favor, nada de estupidez ¿Estupideces? Es todo lo que hago No, tú eres Una superviviente Lo han soltado Todos tenemos debilidades Bueno pues Chavales Lo vamos a dejar hasta aquí A mí me ha gustado De momento me está gustando este juego Y bueno pues a ver Qué les parece a ustedes Y pues hasta aquí El video de hoy Ya estaremos haciendo más videos Y pues hasta otra Como siempre Like, suscribanse, comenten Y pues Adiós Y pues No, no, no 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 Y pues